No, nos fue muy bien. Tuvimos la suerte por ahí de hacer podio, de traer la medalla de la Copa del Mundo. Cosa que se está abocando hace muchos años por ahí. Y con muy buena participación de parte de los tres de los chicos que fuimos, así como David o Matías, que no puede estar hoy, Ríos. La verdad que tuvimos buena participación y representando de lo mejor posible a San Carlos y a Argentina. Bueno, contanos un poco más acerca de esta Copa. ¿Por qué se realizó en Buenos Aires, pero tuvo la presencia de participantes de todo el mundo? Había 18 países presentes, de acuerdo a las banderas por ahí que los representan. Y, no, grandes delegaciones, había países europeos. Y se armó linda competencia, lindo nivel de competencia. Bien. David, en tu caso, bueno, también estuviste participando en esta Copa, pero anteriormente habías conseguido un primer puesto en Santa Fe. Sí, anteriormente a la Copa participé en Villadora, en donde, bueno, pude obtener el primer puesto en la lucha individual, haciendo tres combates y contento por el desempeño que pude tener. Y en cuanto a la Copa, conforme por cómo estoy desenvolviéndome en la lucha, si bien no logré el resultado del podio, que era lo que uno siempre busca, rescatando lo positivo de haber participado en una competencia de nivel internacional y haber hecho lo mejor posible. Por supuesto, todo el entrenamiento que hacen durante la semana, por ahí se ve reflejado y uno se siente realmente orgulloso de su participación. Bien, chicos, bueno, seguimos hablando con quienes son por ahí los instructores también, acerca de, bueno, los logros, ¿no?, de los chicos y de todo el sacrificio que ponen durante todas las semanas con los entrenamientos, porque sabemos, por supuesto, que ellos tienen sus trabajos aparte del hobby, así que realmente debe ser muy importante. Sí, bueno, en el caso mío, resaltar desde el punto de vista de lo que es la instrucción, a cargo de Ariel, a cargo de Daniel, a cargo de Jessica, y por la entrega que tuvieron y pudimos planificar, por suerte, en este torneo, con un cierto tiempo que es necesario y ellos se pudieron organizar para hacer unos entrenamientos muy rigurosos y, bueno, los resultados... A mí me hubiera gustado que consigamos una medalla más, que se la merecía David, porque estuvo muy bien y peleó muy bien, no solo antes, sino el día del torneo, pero, bueno, a veces son muchos países, muchos competidores y los resultados no son fáciles. Pero, bueno, a pesar de eso, una medalla la pudimos conseguir y no es un logro menor. Es todo un camino, ¿no? Son los objetivos planteados durante todo un año y no es loco, ¿no?, llegar a pensar en conseguir una medalla de este estilo. No, 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 aparte es trabajo de muchos años, que a veces se vienen negando los resultados porque son 30, 40 competidores por categoría que quieren lo mismo y son los mejores del país y los mejores del mundo que vienen en representación de cada uno de su equipo. Entonces, llevarse esa medalla es un trabajo duro y de muchos años. En el caso de ellos, que vienen practicando desde muy chiquito, es un trabajo realmente de hormiga, que se va puliendo, 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 hasta que por ahí se da el resultado y es cuando menos lo esperás. Por ahí hay torneos que creés que te va a ir mejor y no haces podio y a veces en un torneo internacional con tantos países y demás, se te da que peleás como mejor que nunca y lográs el resultado. ¿Y en qué momento te das cuenta que podés o tenés las capacidades como para competir en una competencia de este estilo? Primero hay que tener una trayectoria porque no sale nada de un día para otro. El hecho de estar participando en Panamericanos, en campeonatos argentinos, en regionales y en no bajar nunca los brazos y seguir compitiendo, con las adversidades o con logros positivos, hace que uno haga una carrera que llega un momento que vos te das cuenta que sos uno más de la categoría y que ese día el resultado puede ser tuyo y recién ahí cuando vos tenés esa madurez es donde lográs pelear tranquilo, competir como si fuera un regional por más que estés en el campeonato del mundo, cuando escuchás a tu coach, cuando vos manejás la situación y la situación no te estás manejando vos y eso lo sentís estando parado dentro del área de combate. Entonces cuando vos sentís eso, te das cuenta que ese día estás para ganar. A veces no se te da y a veces se logra la medalla como lo conseguimos ahora. Por supuesto. Bueno chicos, paralelo a sus competencias, ustedes también son instructores, tienen a cargo chicos diariamente como para que vean el reflejo de lo que ustedes hacen y puedan también enseñárselos a ellos, volcarlos hacia ellos. Sí, 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 bueno, tenemos las escuelas bastante consolidadas acá en San Carlos, en los tres San Carlos y bueno, yo por ahí quería hacer un agradecimiento en particular a ellos, digamos, porque son por ahí los íconos san carlinos del taekwondo y más representativos, ¿por qué? Porque hace añares que arrancaron desde chiquitos y hace desde chiquitos que están en competencia y siempre con buenos resultados y por ahí eso hace incentivar a los chicos que recién arrancan, los que lo ven de afuera y los toman como un ejemplo. Bueno, pasó con Chris Manich en los Olímpicos y bueno, ojalá el día de mañana sean ellos los más representativos de acá, que bueno, al ser a nivel zonal o regional de acá, bueno, es demasiado y que nos va a servir en el fruto, digamos, de la futura escuela para los chicos que recién arrancan, digamos, los tomen como ejemplo. Así que todo bien y todo suma para las escuelas, tanto como para mí como para Jessica, que Jessica tiene una escuela bastante sólida también, tiene alrededor de 30 chiquititos entre escuelitas infantiles y tiene un grupo de chicas adultas que también son aproximadamente cerca de 10 chicas. Y bueno, todo eso suma, todo suma, todo sirve, es un trabajo en conjunto, un trabajo hace dañares, un trabajo paralelo con Fabio en Esperanza, porque cuando no entrenamos acá, entrenamos en Esperanza con Fabio, Fabio viene acá, o sea, es un ida y vuelta donde está bastante sólida la escuela, así que eso trae su rédito también. Claro, ¿por ahí a ustedes se les hace fácil tratar de volcar todos los conocimientos que tienen ustedes hacia ellos o por ahí se dan cuenta de que tal vez algún chico tiene alguna capacidad diferente, en las cuales también puede tener algún entrenamiento diferenciado o por ahí puede llegar a conseguir también ciertas cosas? ¿Cómo hacen ustedes para poder reaccionar a esas cuestiones? Sí, se trabaja, digamos, siempre vas a encontrar por ahí algún chico que por ahí tenga una condición física mejor que otra, pero no se excluye a nadie del entrenamiento, ni por ahí se puede hacer algún trabajo medio diferenciado, pero hoy en día tenemos chicas que son adultas, chicas que están en plena adolescencia, tenemos gente que tiene 40 años y está entrenando y todos entrenan de la mejor manera y lo hacen lo mejor posible, digamos. Pero sí, digamos, tenemos por ahí una seriedad en los entrenamientos y una trayectoria que por ahí nos diferencia a veces con los trabajos que uno se hace y se ven los frutos los fines de semana en el entrenamiento y en los torneos que últimamente estamos trayendo, hace el 2011 aproximadamente, yo decía la vez pasada, que hace el 2011 que estamos trayendo primeros puestos y segundos puestos paralelos a todos los torneos que vayamos. Y bueno, eso por ahí también tiene que ver un contagio que hacen ellos que por ahí antes de acá, 3, 4 años atrás, solamente eran pocos los chicos que competían y ahora gracias a ellos es como que contagiaron al grupo y hoy todos los chicos de Cinturones Colores están preguntando a cada rato cuándo hay un torneo para ir a competir, como que se volcaron más a la competencia. En general es una disciplina que se toma con otro sentido, tiene otra seriedad, por ahí al jugar al fútbol cualquiera va a una canchita, pero el tema de practicar el taekwondo realmente además te inculca otro sentimiento, otro sentido. No solamente por el hecho de la práctica, sino que cualquier actividad de contacto necesita un monitoreo del instructor porque formamos personas y la formación de la persona es fundamental porque si vos le estás enseñando una disciplina de contacto y no formás una persona que se conduce correctamente, estamos haciendo un mal terrible a la sociedad. Entonces hay una parte en el arte marcial que es formativa y después la parte de la lucha que es lo específico de la actividad, pero fundamentalmente la formación de la persona. Bien, sí, sí, seguramente. Daniel, ¿cuánto hace por tu lado que estás siendo instructor? Empezamos este año, en San Carlos Sur empecé con una escuela de infantiles que se está llevando muy bien a cabo, con 10 chicos aproximadamente, que la idea es, o sea, formar una escuela como nos formaron a nosotros, de chicos, inculcando una forma de trabajo y haciéndolo a los chicos comprometer por la actividad en el buen sentido, formándolo de la mejor manera. Y después, bueno, de la parte deportiva, como bien aclaraba Fabio, que se puede llevar a cabo en cualquier momento a los chicos. Uno puede competir desde muy chiquito y de cinturón blanco, pero creo que nosotros nos caracterizamos por formarnos bien y después una vez a lo deportivo que es la elección de cada uno. Uno compitió desde muy chiquito y le llevó montones de años lograr, como bien aclarábamos antes, esta competencia, estas características. Entonces, por ahí, ¿quiere lograr lo mismo con un alumno o sería lo mejor que le puede pasar a un instructor? Me imagino yo. Y estaría bueno. Es transmitir esa pasión, ¿no? Red Móvil, tecnología y comunicación, agente oficial, personal y claro, Internet Móvil Airland, venta de accesorios y reparaciones. Red Móvil, en San Martín 298 de San Carlos Centro.